¿Cuál es su respuesta frente a la acusación del vicepresidente? Que usted es el dueño de Lamia y que su yerno, que lamentablemente falleció, era en realidad un palo blanco de su persona. Su respuesta, por favor. Rocker, muy buenos días. Amalia, creo que son muchas cosas para responderla de una manera simplista. Déjame decirte, Amalia, primero que siento la misma satisfacción de, a través de tu medio, saludarte, pero saludar también al país. Es un momento difícil para la familia, una pérdida que jamás la podremos superar y que, sin lugar a dudas, como familia estamos unidos para poder de alguna manera enfrentarlo. El hecho en sí es un hecho trágico que, por cierto, enluta a muchas familias y que sería muy mezquino pensar solamente en un permiso, en un cargo, en un funcionario. Cuando cientos de familias sufren, cuando familias han sido destruidas, cuando aún nadie se repone y cuando hay mucho que hacer todavía por los familiares, de quienes han perdido a sus seres queridos. En lo personal, mi familia jamás lo superará, pero estamos haciendo los esfuerzos como familia para poder enfrentarlo. No es solamente la pérdida de un ser humano con los valores y principios cristianos que tenía Miki, un profesional, un hijo, un familiar, sino que a eso se suma la infamia, la mentira, la soberbia, el abuso de poder de un gobierno que no es la primera vez que se lo practica. La mentira, el engaño, la infamia, la falta de sensibilidad o, por lo menos, respetos por la vida humana lo ha caracterizado este gobierno y hoy, con mayor saña, lo hace sin considerar ninguna posibilidad de llevar adelante una investigación, establecer responsabilidades, pero sobre todo, de crear las condiciones para atender a quienes, en verdad, hoy están necesitando. Malia, creo que vuelve a pintar de cuerpo entero al gobierno este hecho, primero por lo que rápidamente escuchaba, de lo que usted mencionaba, pero también por ese actuar abusivo, prepotente, mentiroso. Yo lo tomo de quien viene a Malia. El presidente, el vicepresidente, no es un hombre creíble, es alguien que elucura, miente, engaña. Y en lo personal, el país tiene que estar consciente de mi situación. Hoy, en el Brasil, es el resultado de una serie de procesos, de engaños, de mentiras. Recordar a usted, desde el primer momento, se me acusa de haber robado, de haber asesinado, de haber, el gobierno jamás lo probó, porque no lo podrá probar, no es la mínima posibilidad. Y hoy día, en vez de asumir una responsabilidad como Estado, primero que hay que llevar adelante una investigación, encontrar si es que hubiesen responsables, pero antes de hacerlo, empieza a detener, a acusar. Y es muy fácil, con todo el aparato del Estado, el abuso de poder decir mentiras, mentirle al país, es fácil, este gobierno se ha caracterizado. Yo lo desafío al vicepresidente es que si algo de responsabilidad tiene, si aún le queda algo de moral, en los próximos días, mostrar los documentos que sustentan lo que él dice. Ellos tienen todo el aparato del Estado, tienen las instituciones. Sería lo más fácil mostrar un certificado de accionista mío. Primero dijeron que yo era dueño de los aviones, Amalia, y eso es lo más fácil. Es solamente ver de dónde vienen los aviones. Todos los aviones tienen un origen, un procedimiento, transferencias. Hay que ver quiénes son los dueños. Segundo, en Bolivia hay empresas, y yo entiendo que aún, pese a las dificultades, el manejo abusivo de la institucionalidad, aún hay registro. Si usted deposita mil dólares en un banco, Amalia, seguramente le va a preguntar el origen, el destino. Imagínense, crear una empresa requiere una serie de trámites y documentos que están en las instituciones. Si el vicepresidente, si Evo Morales fuese responsable y serio, podría ir primero a la institucionalidad a establecer si es que en verdad hubo corrupción, si es en verdad de que yo soy socio, y mostrarlo, porque eso es respetar al pueblo. Podría hacer lo que yo hacía, Amalia. Recordará cuando yo era senador, cada una de mis denuncias la sustentaba con un informe, con un documento, y el presidente es testigo. Cuando yo le dije, el señor Quintana es un narcotraficante, le entregué los documentos. Cuando le dije, el señor Sacha Llorenti, tenía relación con Sanabi, lo enuncié, le entregué documentación. A cada uno de los actos de corrupción del gobierno fueron apoyados con mi declaración, pero con documentación que el presidente las tiene, las recibió, y que sabe cuál era la seriedad con que yo actuaba. Voy a responder una vez más a tu pregunta, Amalia, diciendo, lo tomo de quien viene. Pero si aún algo de responsabilidad, algo de moral tiene el vicepresidente, que por cierto no la tiene, debería, por respeto al país, respeto al mundo, mostrar las pruebas que establecen que yo soy propietario de ese avión, de esos aviones, y que yo soy socio, o que pueda de alguna manera establecer esa relación en esa empresa de mi persona. Es un acto cobarde, miserable, de alguien que no tiene los mínimos valores o sentido humanitario para respetar a quienes perdieron la vida. Señor Pinto, sin embargo, Miki Quiroga era accionista de algún porcentaje. Usted sabe, conoce estos detalles. No era accionista, estamos hablando del piloto. Era accionista del AMIA. ¿Quién era el verdadero dueño del AMIA? ¿Sabe usted algo de esto? A ver, Amalia, por cierto que lo sé, Miki para nosotros era un hijo. A partir de, cuando él se casa con mi hija, él vivió con nosotros, convivió, y yo debo recordarle que Miki para mí, mucho más que un yerno, era un amigo, era un hijo, era parte de la familia. Miki fue un militar con una trayectoria impecable, fue primer alumno en el colegio, en el liceo militar, estudió toda su vida, fue militar, fue piloto de la Fuerza Aérea, hizo los cursos, era un chico avanzado, porque consiguió rápidamente volar Boeing, aviones de guerra, y todo lo demás. Pudo hacer los cursos afuera, en, 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 en Miami, en Londres. Era uno de los pocos pilotos que tenía la facilidad de volar a cualquier lugar del mundo por su formación. Volaba en Gas, en Heathrow, en toda Europa. Entonces, Miki, cuando estaba en la Fuerza Aérea, a la, al, él tenía ciertas dificultades por los temas políticos. Había una relación muy buena de los generales conmigo, puedo decirle así, por el tema de la política en el Senado, la Comisión de Defensa, pero había una persecución violenta en todo lo que se refería a Roger Pinto, inclusive a personas que no tenían por qué estar dentro de la política. Cuando yo ingreso a la embajada, Amalia, la ministra, la ministra, su, usted recordará cuál era mi situación, entro a la embajada y ella, ella empieza a amenazar, dice que ahora que se calle el senador Pinto, que se calle, bueno, antes de ingresar, venían los jefes y le decían decir al senador que se calle, pues la ministra ha dicho que te va a sacar cara para atrás, te va a sacar cara para atrás, montado un burro, entonces había siempre las amenazas, pero cuando yo ingreso a la embajada, eso se hizo mucho más fuerte y él tuvo que, de alguna manera, además por una decisión familiar para atender nuestras cosas, para poder trabajar y poder de alguna manera apoyarme, renunció a la fuerza aérea, renunció y buscó trabajo en varios lugares del mundo, voló en Centroamérica, él tuvo la oportunidad de volar en el África, para mantener a la familia, de alguna manera se convirtió él en la persona que mantenía la familia, en su integridad, entonces él tuvo la oportunidad de ir a volar a Qatar, y él fue a volar a Centroamérica, pero eso no funcionó, él quería estar, en algún momento llegó a su familia, pero él decía, como los voy a abandonar, tengo que volver a Bolivia, y él con un grupo de militares, con el coronel Rocha, Margot Rocha, y otros militares que dejaron la fuerza aérea, y que eran pilotos de aviones BAE, porque estos aviones los volaron en el TAM, recordarán que eran los únicos que tenían estos aviones, y ellos se fueron habilitados con simulador, con curso, exámenes, entonces tenían la posibilidad de hacer lo que ellos querían, volvieron, no dio resultado el trabajo que ellos intentaban en el África, en Qatar, y todo eso, y dijeron, vamos a hacer algo en nuestro país, yo aún lo advertí a mí, quizá ves lo difícil que es Bolivia, en mis condiciones, pero ellos dijeron, no, si no hacemos en nuestro país, ¿dónde vamos a hacer? Somos bolivianos, todo el mundo hace, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, y lo intentaron, hicieron una pequeña empresa con mucha dificultad, Vicky ha dejado muchas deudas, pueden ir a los bancos, obtener acceso a su cuenta, el gobierno tiene todo el derecho y debe investigar, pero ellos conformaron con Margot Rocha, un coronel, conformaron esta empresa, hicieron todos los trámites, no hay un solo procedimiento, acabo de hablar con la gente de la empresa que me estaban explicando, diciendo, hay un solo procedimiento que haya saltado o pagado, para tranquilidad, puedo decirle de cualquiera de los ciudadanos, no conozco los detalles internos, bajo qué mecanismo, pero la información que tenemos es que la empresa cumplió cada uno de los trámites que se necesitan para poner a funcionar una empresa de aviación en Bolivia, como lo ha hecho Aro Sur, seguramente, como lo hacen los otros, como lo hace Ecollet, ellos cumplieron cada uno de los pasos, conformaron una pequeña empresa y esa empresa era a nombre de Miki, de Miguel Quiroga con Marco Rocha, son los dueños, ellos conformaron esta empresa y como estos aviones de ese señor Albacete los tenía parados en Londres y no tenía tripulación, en algún momento los quiso contratar a ellos, entonces ellos le propusieron, le dijeron, tenemos una, hemos hecho esta pequeña empresa, quiere alquilar sus aviones y este señor es dueño de los aviones y se los alquiló a los aviones y ellos intentaron de alguna manera, Malia, le puedo decir, solo para que usted tenga idea, los últimos nueve meses funcionó así con los recursos de Miki, con los recursos de Marcos, no se pagaron sueldos, no había la posibilidad, la última charla que tuve con Miki fue, me dijo, suegro, estoy yendo a Colombia, he hecho algunos vuelos, Dios permita, vamos a, por lo menos vamos a tener regalos esta Navidad porque las condiciones económicas son muy, pero muy difíciles, entonces es un, es explicárselo al país porque el gobierno ha intentado de politizar esto, tiene sus dificultades, pero una pequeña, una empresa muy pequeña que le pertenecía a Miki y que le pertenece a Marco, a Marco Rocha, al otro socio, oiga, no son millones, son, son con mucho sacrificio, privando de cosas a su familia, consiguieron sacar todos los permisos y consiguieron alquilar estos aviones que inclusive ya el dueño y están ahí los documentos les había pedido porque el contrato era solamente hasta el día 31 de diciembre y se estaban quedando sin avión y estaban buscando en España alguien que tenga interés, es más, alguien en Santa Cruz le había ofrecido alquilarle dos aviones porque ellos tenían y con mucha dificultad Amalia, ellos habían creado un espacio, un mercado muy interesante que era de llevar a los equipos de fútbol por la personificación, por el atrato directo que tenía Miki, porque podían hacer un precio especial porque ellos eran la tripulación, oiga, cuando usted tiene su propio camión y usted puede seguramente tener ventaja sobre empresas grandes y habían conseguido como decía, Miki era un ser humano excepcional, si usted charlaba con él era un muchacho lleno de vida, creía en sus sueños, creía en la vida y vivía para ellos, entonces le había conseguido conseguido a Amalia crearse un mercado que le estaba permitiendo de alguna manera, no hacía 20 días que habían conseguido pagarle a los funcionarios cuatro o cinco sueldos atrasados y decía, suelo con el próximo vuelo me voy a pagar y espero que para Navidad tengamos por lo menos para los regalos de los chicos, entonces esa es la realidad de la pequeña empresa Amalia, esa es la realidad, es una infamia del gobierno lo que hace, es una más de las muchas infamias que comete el vicepresidente, pero bueno, soy cristiano, creo en Dios y sé que en algún momento todos tendremos que responder. Señor Pinto, sin embargo, hay un eslabón que queda por explicar, es decir, cómo Lamia que fue rechazada en Venezuela, que fue rechazada rechazada en Arubá, logra tan rápidamente el permiso de vuelo sin cumplir los requisitos y el requisito es que el avión era muy chico para hacer vuelos internacionales, de acuerdo a todos los expertos consultados, el avión solo podía operar dentro del país, podía ser un taxi jet, pero no podía ser no podía ser vuelos charters de país a país, como que es en realidad a lo que se dedicó. ¿Cómo obtuvo esta licencia? Es evidente que está el hijo de Vargas ahora detenido, que está Vargas que tenía muñeca política y que fue el general Pereira muy vinculado al presidente Evo Morales el que le da la licencia muy rápidamente. Coimbra, el anterior director de Aeronáutica Civil les había negado el permiso, ya había esta observación, es Coimbra el que dice este avión no da, esta empresa no da para vuelos internacionales y viene Pereira y en un en un respiro, ¿verdad? le da la autorización. ¿Sabe usted algo de esto? Vale, primero que son, hay muchas verdades a medias Amalia y yo veo, yo soy piloto y he tenido la posibilidad y estoy volando y trabajando en Brasil y alguna experiencia he ido adquiriendo pero escucho cada barra basada de gente que no tiene idea de lo que son los aviones y opinar con tanta propiedad según ellos. pero empecemos por su pregunta Amalia el mayor del cariño y los respetos que yo le tengo intentar explicarle no de una manera soberbia sino para que el país lo entienda hay una diferencia entre que no consiguió en Venezuela y haberlo conseguido y no operara en Venezuela sí consiguieron la licencia pero por motivos económicos porque Venezuela empezó a no pagarle a American Airlines o sea Venezuela quería que funcione la línea pero quería pagar 30 dólares por pasaje o 10 dólares por pasaje entonces para el dueño de los aviones que había conformado la empresa no era negocio y dijo no puedo volar en Venezuela que es venezolano en estas condiciones todas están quebrando el gobierno no paga le debe algo así como 5 mil millones de dólares a todas las empresas que voy a hacer aquí entonces ellos decidieron el que hizo la mía y hay una diferencia y Amalia le quiero decir la mía en Venezuela es una empresa que sí está conformada por otras personas que son otros dueños pero ellos tenían los aviones entonces vinieron a Bolivia y dijeron vamos a intentar algo en Bolivia en Bolivia no está Aerosur no hay otra entonces ellos crearon la mía en Bolivia perteneciente a Marco Rocha y a Miguel Quiroga dos bolivianos esa es la verdad es otra empresa totalmente diferente Amalia entonces respecto a las licencias Amalia yo no conozco al señor Coimbra y no sé bajo qué circunstancia el rechazó pero todo procedimiento tiene sus observaciones estoy seguro estoy seguro que el señor Coimbra pudo haber observado pero si subsanaron si subsanaron es posible que se lo dé lo tiene Collez lo tiene Amazon lo tiene todo el mundo hay un sistema de control Amalia en el tema de aviación que es cruzado porque no responde Amalia solamente al controlador a la chica que estaba en el aeropuerto cuando usted ingresa un plan de vuelo él lo hace y peor si es internacional ahí verifica si usted tiene su licencia si está al día si ese avión tiene las últimas revisiones es un sistema de control mucho más grande y no podría nunca alguien negarle a alguien una licencia Amalia si no sabe que aviones va a tener porque usted puede tener un 727 yo hoy alquilaba aviones la BOA alquila aviones puede alquilar un avión grande dependiendo donde va como llega cual es su mercado y decir que ese avión no podía ir fuera del país es una verdad media es una verdad me podía ir tenía las licencias para ingresar al Brasil si ingresa usted al Brasil es porque tiene la licencia yo le doy el derecho a cualquiera que dude de nuestras autoridades yo también lo hago pero dudar de la de la de la de la ANAC en Brasil de dudar de la aviación en los Estados Unidos en Londres en el Canadá él ha volado en el Canadá no es posible ese avión ha hecho vuelo lo único que aquí aquí podemos cuestionar es el último vuelo la la el poco espacio entre entre el combustible y las horas y el tiempo de vuelo podemos cuestionarlo Amalia podemos observar pero no tiene ningún sentido decir que ese avión fue observado era un avión de primera vuela la reina tenía todas las revisiones un avión seguro entonces no tiene sentido que el gobierno en cuanto a la empresa Amalia puedo decirle no sé bajo qué circunstancias observaron es una empresa boliviana cumplió como cualquiera tiene el derecho y le ha sucedido un accidente Amalia la hazaña contra el gobierno la hazaña del gobierno en contra de una empresa oiga ninguna empresa es responsable de un accidente este es un accidente fatal es una desgracia insuperable para la familia lo sentimos todos sufrimos los bolivianos me imagino cómo está Junior por su hermana los otros miembros de la familia cómo están en Chapeco cómo nos sentimos nosotros pero un accidente Amalia es el concurso de muchos elementos cómo es que el avión pudo salir cómo es que el avión le pusieron todo el combustible que él cargó por qué encontró mal tiempo en el camino por qué la operadora si usted ve las últimas grabaciones 13 minutos en 13 minutos yo llego a la mitad del camino entre la Paz y Covija pero Miki estuvo 13 minutos dando vueltas pidiéndole la prioridad la inexperiencia de la operadora en Colombia hizo que lo pierda del radar como cuando usted está volando de noche Amalia y usted puede escuchar como ellos le claman por favor vectores déjenme vectores déjenme vectores la chica se asustó y no consiguió darle un operador mucho más experiente no lo pierde del radar lo va a encontrar y le va a decir usted está en tal diagonal estos son los vectores aproxímese entonces son muchos elementos que hizo que un avión de viva Colombia en el mismo momento en que Miki estaba en la aproximación final lo pongan a él primero en vez de de que este avión de la mía pueda utilizar Amalia son muchos elementos han sido muy han sido muy crueles yo le digo con Miki y están siendo muy crueles con la familia y con los familiares de las víctimas Roger yo entiendo su posición ¿no? y entiendo su dolor y entiendo su defensa al capitán Miki Quiroga ¿verdad? y serán las autoridades especializadas las que puedan determinar exactamente si esto fue un accidente fruto del azar donde convergieron muchos elementos que condujeron a esta catástrofe o fue una tragedia que pudo ser evitada sin embargo todo apunta todo apunta a que hubo un acto de negligencia del capitán es horrible hablar de alguien que está muerto y que no puede defenderse pero estamos hablando de la tragedia y no queda otra ¿verdad? en el sentido de que con esa cantidad de gasolina él incumplía las normas internacionales las normas establecen que tiene que tener el avión tiene que tener gasolina para por lo menos 40 minutos de vuelo extra por si se presente alguna emergencia ¿verdad? por eso suponían que podía cargar gasolina en cobija en fin que no lo hizo pero luego hay otros elementos que parece que el avión y por lo tanto el capitán no era la primera vez no es que se le pasó por alto en fin sino que sistemáticamente viajó con la gasolina justito 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 pues este parece uno de los hechos gravitantes y tiene que ver con la autorización es decir este avión precisamente no tenía una capacidad de vuelo de larga distancia sino por eso mismo Coimbra le negó la autorización y le dijo le sugirió que pida una autorización para vuelos internos no vuelos internacionales estos son los dos elementos que se están barajando y que los fiscales que investigan el caso los van a tomar en cuenta lo escucho roger amalia 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 a ver son verdades a medias amalia y yo perdone que que yo insista un avión no tiene la obligación de llegar directo de aquí al Canadá hay normas hay hay cuando usted ingresa en un plan de vuelo tiene sin oportunidades de poder recargar de llegar ese no es un elemento para decir su avión vuela poco y usted no puede volar no esa es una mentira eso no no es verdad y Coimbra no puede decir eso porque el avión podía recargar diez veces yo le vuelvo a decir ellos le han dado varias veces la vuelta al mundo con ese avión está autorizado solo el plan de vuelo es lo que puedo coincidir con usted tenía que haber un reabastecimiento perfecto podemos cuestionar pero son los accidentes amalia no hay que ser cruel yo recuerdo que un avión en Corea se cayó porque el tipo no le puso el tornillo y no era una cuestión de economía no era una cuestión de ser irresponsable o asesino el mecánico se olvidó de ponerle el tornillo cuando hay el elemento el factor humano amalia peor en la aviación es algo de riego es una profesión de riego y entonces jamás podemos sacar conclusiones de esa naturaleza amalia hay muchos elementos y yo le pido a la prensa le pido a los bolivianos perfecto yo jamás podré oponerme a que haya una investigación es más yo he pedido perdón y lo hago una vez más a los familiares en nombre de mi familia porque Miki él era Miki era un ser humano excepcional jamás en riesgo la vida a las personas Miki estaba queriendo comprar regalos para su para sus hijos al igual que usted y que yo quería llegar a navidad hoy para nosotros es el día más es un día triste amalia hoy día es el cumpleaños de mi nieto de Roger Alberto me preguntó por su papá es un día triste no viene su papá no estará su papá Miki era un ser humano y estoy seguro que hizo así era un profesional que luchaba que trabajaba puede haber una responsabilidad amalia por cierto pero yo le pido al país le pido al gobierno seamos generosos con las personas que sufren que la investigación establezca que puede cambiar que puede cambiar la historia o que puede ir hacia atrás si el gobierno se ensaña contra mí si el gobierno se ensaña contra Miguel que puede cambiar la historia no la podemos cambiar dejemos que sea y que tal amalia si se establece que se establece lo que lo que dijo Miguel llegando lo que dijo Miki dijo tengo una pane eléctrica una pane eléctrica cuando el sistema eléctrico le falla porque no dejamos que sean las cajas negras porque no dejamos van a pedir disculpas al país van a poder curar esas heridas que están abriendo en nuestra familia ese odio que están creando en el Brasil en contra nuestra si usted viera las redes amalia si usted viera los medios dicen ese senador que tiene las manos manchadas de sangre fue el que o sea porque el gobierno lo ha dicho porque el gobierno insiste porque nuestra gente nuestros medios así lo están disintiendo amalia están siendo injustos no es verdad no es verdad amalia seamos generosos en algún momento por lo menos en el sufrimiento de la familia mi quiero ser humano excepcional un profesional competente estoy seguro que hizo todo lo posible para salvar esa vida estoy usted si usted ve las grabaciones estuvo 13 minutos queriendo aterrizar tenía y le sobraba para poder aterrizar cuáles fueron los elementos que impidieron ah pudo haber vuelto a ojalá que hubiera tenido gasolina para volver hasta no sé Bogotá o Cobija o a seguramente que sí hoy día si lo vemos desde aquí era lo más correcto pero qué pasa por la cabeza de alguien que está encima de un aeropuerto queriendo aterrizar y se lo niegan que tienen tienen problemas eléctricos y no se lo autorizan entonces hay tantos elementos Amalia somos muy crueles cuando juzgamos a alguien yo le pido le pido al gobierno le pido a los bolivianos dejemos que sean que sean las autoridades competentes que establezcan la responsabilidad si la hay no nos vamos a excusar si la hay seguramente que hay que asumirla lo hacemos y seguramente que Miki lo haría pero yo le digo Amalia no es alguien que empezó a volar ayer es un hombre con mucha experiencia una persona que conocía de su profesión un padre de familia un ser humano que contribuye a satanizar a una persona que está muerta destruir esa familia que quedó Amalia esos chicos yo quisiera que usted vea mi nieta quisiera que haya visto hoy día mi nieto cuando me preguntó si llegaba a su papá para su cumpleaños son 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 momentos difíciles que uno tiene que afrontar pero lo afrontaremos Amalia requiere pero no creo que la hazaña de los medios la hazaña del gobierno el odio el rencor la politización las verdades a media veo tantos opinadores Amalia que me entristece porque tendrán que responderle algún momento nada que ver Amalia en que yo tenga alguna relación con la empresa nada que ver que yo sea dueño pero se necesita politizar un tema para ocultar la verdadera responsabilidad de las autoridades si la hubiera Amalia le vuelvo a decir hay fallas por cierto que es un accidente insuperable pero dejamos que sean las autoridades competentes y lo que hace a la empresa Amalia que beneficio puede tener meter preso al general yo le digo Amalia al general lo conozco porque él voló para el general Banzer lo conozco porque voló para Jaime fue un profesional competente y es un militar que quiso hacer algo dijo hagamos trabajemos por Bolivia trabajemos hagamos una empresa ayudemos a la gente ellos llevaban enfermos traían a gente que no podía pagar era una empresa de servicio yo le vuelvo a decir hacía ocho meses que no se pagaban los sueldos ellos no se pagaban volaban como podían fiaban una cosa sacaban presa entonces querer querer satanizar eso si es que hubo una irregularidad Amalia en la otorgación de esas licencias que estoy seguro que no la hubo porque aún tenemos al general Rocha al coronel se reanuda no se reanuda son hombres militares son militares y por cierto hacían bien yo te puedo garantizar Amalia que el general llegó mucho después de que fue conformada la empresa llevó casi dos años conformada la empresa a trabajo y es un hombre que no tiene nada a ver que que el gobierno metiendo preso al general Vargas es un hombre mayor es un militar de honor es un hombre que está enfermo le han sacado un riñón tiene bypass entonces no sé cuál es la hazaña cuál es el odio no sería mejor Amalia hacer una verdadera investigación pero además están impidiendo de una manera perversa Amalia que la empresa asuma su responsabilidad que cobre los seguros que le pueda pagar que pueda pagar el trámite de toda la gente que pueda pagar el avión que pueda pagar a los familiares hay 50 millones de dólares de seguro que hay que accionarlo pero eso tiene que hacerlo la empresa si al final de la investigación esa empresa esas personas son responsables perfecto que tiene el derecho pero no el odio el ministro el vicepresidente el presidente hay que meter los presos sin considerar elementalmente el dolor y la necesidad que tiene el oficio bueno don Roger Pinto le agradezco muchísimo esta declaración comparto con usted que es un momento muy difícil muy duro usted está en el duelo de un familiar muy querido que hoy está en el ojo de la tormenta y de la investigación coincido con usted pero completamente en esta última parte de su intervención acá lo que se tiene que hacer es investigar y después de investigar averiguar si hubo un delito si hubo un delito averiguar quién es el autor y no al revés primero meter presos a todos acallarlos y después de eso ver de qué lo acusan ¿no? lo más importante y lo único que me da alguna garantía es que hay un fiscal colombiano y un brasileño en la investigación y esperemos pues que esa investigación sea de lo más objetiva y profesional posible yo le envío mis sentidas condolencias le mando un abrazo a usted a su familia no serán unas buenas navidades para usted ante esta tragedia ¿no? como usted ha descrito no solo es el fallecimiento de su hijo de su yerno sino todo lo que está acarreando este accidente le agradezco mucho esta conversación y será hasta la próxima cabildeo con Amalia Pando con Amalia Pando